de Yasmín y mi comparito Misael. Voy a pedir un aplauso fuerte para los recién casados, fuerte, 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 el aplauso. Más fuerte, ya comimos, ya bebimos y ahora ya vamos a bailar fuerte, que en Santa María, pues como se sienta, se sienta la buena, la buena energía que siempre ha reinado en esta zona, gracias por habernos invitado. ¡Vámonos hasta la pantalla, que a pantalla corre música, corre video! ¡Video! Para ser grande, hay que crear. Se tiene que renovar. Evolucionar. Evolucionar. FANTASMA 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 Su voz. Su voz es la más significativa en todo el mundo. La más conocida en todo el planeta. FANTASMA 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 Un talento nato para mover multitudes. El inalcanzable. FANTASMA 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 Comenzamos. FANTASMA vamos a iniciar y que todo el mundo se divierta DJ Garza que también nos acompaña hasta México el Distrito Federal bueno ya todo listo ya aprobado el equipo ya saludando a los recién esposados donde están los recién esposados donde anda Yasmin y su esposo Misael que nos levanten la mano porque quiero que el primer tema lo bailen ellos en la fiesta de ellos saludamos a sus papis a sus familiares pero muy especial a sus padrinos padrinos de velación a todos los padrinos y nos mandan la lista para poder estar mandando saludos constantemente es una fiesta familiar no va a haber saludos para mucha gente solamente la familia así es que por favor en una servilletita en un billete de a 500, de a 1000, de a 20 pesos aunque sea mándenos el saludo y con todo gusto se los vamos a mandar y alguna canción que gusten también bailar se las vamos a dedicar saludos a todos los padrinos si nos dicen la familia por favor para Arturo hermano de Misael salud especial el saludo a toda nuestra gente allá en la Unión Americana vamos a empezar a bailar donde está Misael donde está Misael y su esposa la señora Yasmin porque ya su esposa rápidamente nos queremos al centro de la pista vamos a bailar en esta noche voy a dedicarle un tema voy a dedicarle un tema especial escuche bien señora Yasmin ese tema se lo dedica a su esposo su esposo Misael usted es la mujer especial la chica especial tema especial para usted su esposa aparte de parte de mi compañito Misael vamos a brindarle un aplauso lo recién he posado fuerte 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 el aplauso y dice todo el público que quiera puede empezar a bailar estamos iniciando saludamos a las meseras y meseros siempre trabajando gracias mi mente vuela dejas un polvo de estela mi compadre sonido proyección que nos va a estar acompañando constelación de lunares recorre tu cuerpo de noche azul yo te el sonido proyección tu mirada sobrenatural eres que es tan espacial muchas felicidades al novio especial que parte del barrio escorpión el chino en la no el canave zorrita chivo mamufo pepino coquillo pelusa loba especial burros teguis pano perra chono calgacha chato camarón caballo la blaga panamazo 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 que bonitas luces estamos en la tierra mundial de los cemiteros y taqueros de carnitas y esto es la electrocumbia ya vimos su tina del baño del quichipiú sube, sube como estrellas somos luces y bailando tú te luces quiero besarte otra vez suave, suave padrinos de velación son una nave y tu mirada es la llave a todos los pasare a curajas a nombre de sus compadres consolación de lunares recorre tu cuerpo par 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 que eres que es que eres tan espacial El señor Raimings Raimings Con el señor César Guárez Sonido fantasma Y esto es La electrocumbia Sube, sube Padrino de sonido de la asia Somos luces Y bailando tú te luces Quiero besarte Llegó mi hija de la artilla Ay, de lobe suave Mis labios son una nave Y tu mirada es la llave De tu galaxia de placer Constelación de lunares Recorre tu cuerpo Venom Venom bello Esteban bello Mirada Y máximo bello Por un bello Es que eres tan espacial Es parte de mi chelada La bruja, mi compás Hermosa Soshi Y esto es La electrocumbia Y el sonido fantasma Sube, como estrellas Como estrellas somos luces Y bailando tú te luces Quiero besarte otra vez Uno, dos y tres Ya llegamos chacalones Chimalhuacán Chimalhuacán Brian Saúl Arturo Y ahí Presentes Constelación de lunares Recorre tu cuerpo Venom de azul Yo te voy descubriendo Tu mirada Sobrena El ingeniero El ingeniero Es que eres tan espacial El rey del trueno Y tu sonrisa especial Ya tenemos otra docenita Hacia Allá en la bodeguita Y tu mirada especial Unos cuentes El que quería volar la bodega Más aterrorista Nos salió Fantasma El aplauso fuerte Para los recién posados Fuerte Por favor Fuerte Eso es todo Bueno ya anduvimos por ahí Por las mesas Y nos dimos cuenta Que hay bastantes mujeres Señoras de casa Bastantes mujeres Muy guapas Algunas ya con niños También Dejen al niño encargado Porque hoy van a bailar Con el marido Bueno de ese lado Mi compañero Ya también ya está listo Para bailar Familia que lo acompaña Vamos a empezar Para Gair Y su esposa Lisbeth Que nos acompaña Saludos rápidamente De este lado A toda la familia Juanemeni Para el Calavera Y su mario Scorpio Vámonos a continuar Porque la música Sigue 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 El enlace matrimonial De Misael Y su esposa La señora Yasmín Lo único que nos ha permitido Esta noche Es quedar separado Todo el mundo A buscar Pareja Tema para la maciza Y fijo la macicita Venga el sabor El ensamble Ningún sonido como Presente Desde Cholulita La bella Dicen sus jefes Que a mí no me quieren Y yo me abierto Y yo me salgo a beber Saluda al padrino De la función Dicen que yo soy Un gran mujeriego De Nepotenos Ixapalapa El padrino Furcio Y jode No sé Lo que quiere De Nepotenos Ixapalapa México Si yo te amo Y siempre te amaré Dicen mis jefes Que yo soy Tema para echarle A esta ciudad De Chía Un racho Y un loco También Pero no saben Que yo a ti Te amo Que van en las guajiras Y que yo Te dejaré El mamá Es un pipí Porque Eres Tú Mi amor Nada ni nadie Nos va a separar El ingeniero Splinter Porque Eres Tú Mi amor Nada ni nadie Nos va a separar Toda la SM18 Morigua Cabezas El pequeño Hector Hector Y toda la familia Rosas Regálenle un Pantamazo Pan 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 Dicen tus jefes Que a mí no me quieren Y yo me abrito Y me salgo a beber Porque somos Y seremos Pocos Pero loco Reinaremos Soy un gran mujeriego Pichón Verda Y que te busco Solo pago Pichoncito Pichón pistola Joden y joden Chuy de esa manía Ven Cocollota Si yo te amo Y siempre te amaré Toda la organización Caciguampo Vago Caciguampo Que soy Familia Pérez Rosas ¿Quién? El papazo Turnis Turnis Tú saben que yo A ti te amo Desde Pachuco Hidalgo Familia Pérez Que yo nunca Te dejaré Llego Yo estoy aquí Ahí señor Papas fritas El maquique Es Ay Llego Dicen tus jefes Que a mi no me quieren Esa es Guajira Vaya se va en la licenciada Bebé Dicen que yo soy Un gran mujeriego El pequeño Héctor Héctor Te busco solo pa' joder Mi haigado Joden y joden No sé lo que quieren Si yo te amo Y siempre te amaré El ingeniero Ponchito Dicen tus jefes Que yo soy un vago El famoso Toques Que soy borracho Y su compadre es mao Pero no saben Que yo a ti te amo Y que yo nunca Todos los castigo a poder Por Saluda Nada ni nadie Nos va a separar Sigue Toda la familia Pérez Mano Escorpio 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 Fantasma La fiesta La fiesta apenas Está agarrando Calorcito Saludo a todos Los padrinos Saludo al padrino De sonido ¿Cómo se llama El padrino De sonido? Arturo Y su esposa El ardilla Así le decimos No se enoja Si le decimos El ardilla No vaya a ser Que me venga Y me diga Que hables El ardilla Y su esposa Mi carnal Gracias por habernos invitado No está lloviendo Ni tronando La guajira El pipi Ya se están reportando Bueno guajira Quiero que bailen Hay bastantes señoras Que están sentaditas Esperando que el marido Las lleve directamente Al centro de la pista Señora Todas las semanas Las tuvieron echando Tortillas Las tuvieron Lavando la ropa La hinchando Y una que otra vez Echando la hueva Porque también no se haga También le echan la hueva Vamos a bailar En esta noche Un tema que llegó Llegó Desde las playas De México Vamos a buscar espacio Para bailar Llegaron las nudusas A Santa María Cuescoma Desde la ciudad De los vientos Vamos a bailar DJ X's Con el señor Cesar Guay Con el señor Pato Coquís Pelusa Pino ordan Naro Chino Magic Agua Sorrita Pelusa Pepito Pepito Panamá Papo Exacto Que bonita fiesta En este hermoso salón Bigandesco 個人 Toda la SM-18 Hasta la Unión Americana El famoso Carrizo La Gringa Beto Hasta el cielo Desde el corazón de Chimalhuacán Los famosos Malabachas Malabachas No olvidar de ella Tanta es su belleza Música Que baila las cosadas Que trae a su conga también No olvidar de usar De usar Gracias a la Unión Americana Todos tenemos un conga Malabachas Malabachas Aunque se lamente Malabachas Gracias a la Unión Americana Malabachas 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 Se baila brindando y ganando Malabachas Me dijo un planeta Me confirmó Vegeta Valeria cuando te quiero Malabachas 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 Llegó mi Aigado Mi Fax número uno Malabachas 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 El famoso Hombre lobo Si pusieron Malabachas 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 El de Santa María Huesco Por un fantasma Malabachas 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 Saludo Malabachas 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 Hasta el abancho Brumandaza Buey, buey Buey, buey, buey A la cachito para la que le encanta nadar Buscando medusas En los Cabo San Lucas Levantaba mar La Tremenda de Acuicuis La Tía Del Tolcayuca Hidalgo Y desde la ciudad de los vientos Desde Chicago DJ Exes En la Medusa 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 Y su esposa La señora Gasmín Felicidades La Medusa Y su esposa La Tremenda de Acuicis La Tremenda de Acuicis La Medusa Toca los tambores, chiquitín Y la gente de Santa María Y la gente de Santa María Señora, levante a su marido y póngala a bailar No está lloviendo ni tronando Chiquitín en Guadá, bailar No está lloviendo ni tronando ¡Venga, cubía! Vamos a ir arrimando las mesas, que nos vayan estorbando. Ya nos hace falta espacio, por favor, la gente que ya comió, ya bebió. Bueno, háganse un ladito, estamos apenas iniciando. Queremos saludar a los meseros y a las meseras, que son los que hacen el trabajo de atender a todos los invitados. En esta noche, saludo y reconocimiento a ellos. Saludo rápidamente a todos los padrinos de Misael y la señora Yasmina. Vámonos adelante para el señor Arturo, ¿verdad? Arturo y su esposa. ¿Cómo le dicen al buen Arturito? La ardilla. No se me olvida. Misael, mi compadre. ¿Cuál canción quiere, Misael? Señora, ¿cuál quiere acaríciame? ¿Qué otra? Denme una lista como de cinco o seis canciones que quieran. Se las vamos a dedicar, se las vamos a poner con todo gusto. La verdad, que Dios bendiga a esta familia. Que Dios los bendiga hoy, mañana y toda la vida, Misael. Son los mejores deseos de César Juárez, sonido fantasma. Vámonos a bailar el tema que nos dice. Bueno, quiero decirles que nosotros somos más rápido que las rocolas de a cinco, de a veinte y a treinta varos. Rápidamente una canción que dice, acaríciame, ponga luces románticas para los recién esposados. El sonido caprichoso. De la doscientos uno. Y seguidor número uno, el hombre loco. ¿Cómo dice que dice? ¡Para el cuicla y la pájara! ¿Cómo dice? Mírame, escúchame, óyeme, acaríciame, bésame, déjeme. ¡Qué tranza! El André y Jorge, chiquiringuana, por supuesto. Tú eres mi amor, háblame y murmúrame al oído. Son lindos y guapos. Me quedo. Ya están bailando. Yo te diré con mil besos. Ya se enamoró del Mochilas. Mi amor. Líder Juárez, eres el Padre y el Maestro. Sube al cielo. No hay nadie que te iguales en el universo. Recordando el Salón de los Ángeles. La Habana, Chipocluta. Mariela de San Antonio. Mamina de las Dones. Tú es parte mía, y yo fui tuyo. Virgen Morena. Y yo en Guadalupana. Bendice a todos mis carnales. Escorpión en la Unión Americana. Puño. Neida, tangua, negro. Víbora. Zapata en las comillas. Donidos son destructor, mi aislado. Familia Tempos. Todos los escorpión, gran familia. Olvídate. Olvídate, descans. En el cielo cayó un enano. Debe. Daniel, cuando te amo. Que estás igual. Del Mené Pérez. Así da algo. Fue el momento de tu cura. Todos los ñeros. De Chimalhuacán. Uno barrio escorpión. Vamos a Turris. Fue el momento más límite. El famoso charly. De Chimalhuacán. Presente. Te amaré mucho más. En este barrio nacimos. En este barrio moriremos. Más personas. Mientras viviremos. Santa María reinaremos. Todos los escorpión. Gran familia mexicana. El Ane. Pelusa. El Popis. Las alocas de corazón. Por un rincón nero. Le ha llegado el famoso cuero. Es una noche especial. Llena de mucho amor. La recién esposada. Olvídate. Misael. Y su esposa Yasmina. Siente que estás. Tú a mí. Todos los que así guapos. Panamazo. Pan, 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 pan. Y yo fui tuyo. Buen momento. Unión de los huichones. Para los novios. Yo te amaré. Mucho más. Somos la misma persona. El mamá. El mamá son Charlie. Coma. Yo. Cristian. Juan. Carlos. Yair. Rubio. Cielo. Rincón nero. De corazón. Llénate de mil poder. Toda la familia Valderrama. Alcalá. Lalo. Pollo. Chino. Chivo. En gorditas. Se llama acaríciame Acaríciame Bésame, amame Fon, 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 fon Fon, 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 fon Solo buena música, música Olvídate, descansa y relájate Siente que estás tú a mí Buen momento de locura La hermosa nacara en mi aigá Un saludo para el Juan Junior El Artilla Yo te amaré mucho más Lo de la familia Pérez 100% de César Juárez Llegó la grandota El grandecito Tierra de Gilanes La bellísima Rosy Saludos a la Peggy El Kiko El Gase Chamaco El Famoso Pácara Presente Grupo Andaza El servicio de torno Mesa Mesa ¡Ay, Lelón! Salud de La Habana De Canoa El niño viejote Salud a la ardilla rey El famoso mundo ¡Mundo! ¡Fantasma! Minuto a minuto que pasa El ambiente se pone de lo mejor Mándanos sus saludos En un papelito con todo gusto A ver mi canal, pásame su saludo Su celular, por favor, mándamelo rápidamente Saluda rápidamente A la ardilla, que es el padrino De sonido, ¿estoy bien? No se me vaya a enojar si le digo a la ardilla Arturo Dice Arturo, pa'l sonido Pa' los cuates, la ardilla Bueno, vámonos a seguir bailando Un tema especial a los padrinos A todos, pero a todos los padrinos De los temas más bailados En las fiestas Esta noche Te lo presentamos Señora, no se quede con las ganas No se quede con las ganas Y lleve a bailar a su marido Y dice Quiero que se llene Que se llene Que se llene la pista, señor Levándese Y lleve a bailar a su marido Con el sonido Se llama la cumbia de los berrocarriles Familia Morales Toda la familia Flores No traje una banda No la pude hacer Traje a mi banda Aladeza a conocer El güero Churro David César El guacho Térico Chupuqui Ángeles Todos los ángeles malvados Toda la familia del novio Toda la familia de la novia Felicidades Para el banderma Y dice Y nos mandamos de corazón El mamá satisfacción Un día más Que se salva De que lo baile Un Luis Guajolote Ya dejó tendido Hoy le tocó la vara Hay manchitas Ya tienes descuento Estamos en San Maríaco Escoma En el enlace matrimonial Que Misael Y su hermosa La señora Yasmina ¡Qué bonita luces! Ahora sí Ya nos vamos Entendiendo El famoso Splinter Y su Tracker Y su Tracker Todos los casi guapos Guapos, guapos, guapos El mamá El mamá El mamá El mamá El mamá Casi guapos Aldilla corto El tabaco El bocho Toda la banda de Chimalguas loca A uno cachito Que venga a descolgar su ropa De la barda Mañana va a andar muy limpiecito El padrino de Belación Don Miguel Ángel Y su esposa Don Miguel Ángel Panamazo Pan, 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 pan Saludos para el Macizas Sigan a Macizita Su canal El Pollito Si no vimos tu señal Mi saludo quise escuchar El DM-18 Chamaca de la 18 Gran familia mexicana Usa un bravo Pinky Bobby Por la cabeza Porno Chirinho Chango Todos los que bailaron Yo llego mi compadre Davis M Davis M Millón de César Pérez Juárez Un día de los perros carmines 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 Fantasma Qué noche, qué noche tan hermosa Un poquito fría Pero qué hermosa noche llena de gente linda Que quiere divertirse en grande Voy a dedicar un tema especial para Misael y familiares que tenga allí en el Gabacho Saludos para él Recordando a toda nuestra gente allí en Nueva York Se llama Un Poblano Un Poblano en Nueva York, mi querido David Señoras y señores, quiero que bailen Un Poblano Un Poblano en Nueva York Un tema especial a Misael y su esposa Que me especial a Don Arturo Y su esposa Padrino de Sonido Gracia Misael y su esposa En los Estados Unidos Mis jornales hasta New York Alexis El pollo El tangua Vimosla En negro Obigas Bullos Donde el barrio Scorpio A San Nueva York Cuando más Porque pensaron que no íbamos a venir Ya estamos aquí En Texas Marihua Escocho en la familia Saludos a la familia Saludos a la familia Tino Linares DJ Arisa Todos los timoteos Para el pan y lecho Ufa Todos los paris Hasta la Unión Americana San Mateos San Mateos No quiero boca No quiero coca Quiero un saludo A mi barrio loco En Marihua Tengo un gran familia Van Alexis De su papi el cadáver Van la mazo En los Scorpio Tema para el pequeño Héctor Héctor Familia Flores Saludos a la familia Tino El marrano Desde el cielo Los felicito con mucho cariño También para Agustín De la Romero Vargas Fan de toda la vida De César Juárez Gracias Todos los timoteos Toda la familia Tiro Omar Tiro Familia Tiro Hay Tiro Saludo a todo A mi staff técnico Ahí está La señora Yasmín Y todos sus padrinos Familiares Amigos Amigos Como dice que dice El famoso mandrino Fantasma Continuamos 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 Estamos grabando El disco compacto Volumen uno Vamos a grabar El disco Volumen dos Y los vamos a tener Al alcance De todos ustedes Vámonos Con el último tema Porque viene Sonido proyecto Que se vaya preparando Mi chamaco El sonido proyecto Carnales de carnales Que esta noche Nos van a estar Acompañando Nos pidieron este tema Especialmente Para los novios Los esposados Ya no son novios Ahora son Pareja Ahora son Esposos Vamos a dominar El tema Se llama La cumbia De los huicholes Instrumental A la manera Como dice Que dice Que dice Que dice Que dice Viene el ritmo Suena Alejandro Suena así Con mucho sabor La cumbia Cumbia Nasi guapo Chimalhuacan Charly Yo, this is bad Para Don Pepe El rey del rancho Hasta el rancho Nenon Pepe Nenon Pepe Todos los cumbaneros Esame dieciocho San Mateos Cantillon Morito Cabezas Bolas Cabezas Y ahora sí, Kimbala, échate las frases locas. Moviendo la patita, moviendo la patita. Don Arturo y su esposa. Sabuel, go, 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 go. Nariz de guanaña. De parte de Arturo. Madrino de sonido panamazo. Fon, 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 fon. La famosa Artilla, como lo conocen los cuates. Ay, el famoso Artilla. La cosisemita es el chispongluto. Allá en Plaza de San Pedro. Allá le vamos a caer. A ver si de veras. Estamos en Santa María Cuescoma. En el enlace matrimonial de Misael y su esposa, la señora Yasmina. Porque ahora sí ya es su esposa. Panamazo, licenciado. Fon, 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 fon. Yo en mi de Ciudad Nesa. Los muy guapos. Muy guapos, casi guapos. Vamos a tomar la mañana. Vámonos a Guamantla. Pero ni a la Guamantla. Y esto es el mero estilo. Suena más que lo de verdad. Viene el himno. No, ya. Otra vez. El Manrique. El que ya no trae ni una palomita siquiera. Papas fritas. El Maquique. Señoras y señores, vamos a un pequeño y breve descanso. Nosotros regresamos. Pero lo dejamos en muy buenas manos. Ellos son nuestros canales. Del sonido proyecto que llega con ustedes.